Estoy muy emocionada porque ellos van a conocer a mis hijos que no los conocían y queremos darles las gracias en nombre de todas nuestras familias, somos muchos. No lo podemos decir individualmente, pero en representación. Les digo muchas gracias al gobernador Rafael, gracias a la mesa de allá. Muchísimas gracias, yo sé que trabajaron seguro. Estamos más que agradecidos. Gracias. Gracias.